El calentamiento global, un término que puede parecernos ajeno, sin embargo no lo es. Las consecuencias las sufrimos todos los días. Pero ¿qué pasa cuando se ve una película sobre un desastre natural? Todo parece exagerado, ¿no? Saque sus conclusiones. ¿Qué tan lejos estamos de Hollywood y sus apocalípticas cintas? La pantalla grande ha sido un medio recurrente para llevar a millones de espectadores los puros desastres naturales que puede haber. El día después de mañana, un climatólogo hace pública una investigación de lo devastador que puede ser el calentamiento global. Después todo es un caos. Tornados, nevadas y tormentas devastan gran parte del mundo. Al final, quien acaba pidiendo refugio a México son los Estados Unidos. Actualmente científicos de la Universidad de California en San Diego mostraron que modelos climáticos hoy en día subestiman drásticamente la posibilidad de que las circulaciones oceánicas lleguen a colapsar. El tsunami del 2014, que impactó buena parte de Asia, también dejó una huella en el cine. Lo imposible cuenta la historia de una de las miles de familias que vivieron este episodio. Protagonizada por Naomi Watts y Ewan McGregor, lo imposible lleva a conocer la magnitud de la tragedia que causó la muerte estimada de más de 230 mil personas. George Clooney, Mark Wahlberg y Diane Lane se encargan de llevar a Al Cipto y Muerte la novela basada en una historia real, La Tormenta Perfecta. Un grupo de pescadores tienen que arriesgarse y salir a buscar mercancía. Sin embargo, todo sale mal. Una gran tormenta se forma y acaba con las esperanzas de los marineros. Huracán, La Aventura del Poseidón o Pico de Dante son otras piezas que retoman un desastre natural para recordarnos lo devastadora que puede ser la naturaleza. Y claro, la realidad muchas veces acaba sepultando lo filmado. Para Imagen, Oscar Gallegos.